ay ya te dije tú si te ponen a hacerle caso a tu vieja estás muerto no le hagas caso así son las mujeres a veces están locas de la mente porque no vas a salir vamos a ir a agarrar cura porque le tienes que pedir permiso y si ella te dice que no porque no vas a ir no le hagas caso no 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 si le hagas caso a la vieja nunca va a hacer nada nunca va a hacer nada no va a ser a las cantinas no vas a ir al antro no va a tener amigos pero él no va a hacer nada si un día te mueres te van a enterrar y se va a casar con otro no va a conocer de todo yo le digo te digo la cosa como amigo wey como amigos no caigas en la amenaza de las mujeres que si te vas te dejo primero pide permiso primero pide permiso yo no ocupo pedir permiso él no va a ocupar permiso no porque esté casado me vas a privar de cosas de hacer cosas no mi hija tampoco no 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 tú mates el rollo tú mates el rollo si le haces caso a la vieja wey estás muerto no vas a tener nada tú mates el rollo tú mates el rollo ni amigos ni nada vas a tener invitó otra gente a ver un ejemplo mi suegro tiene 70 años haciéndole caso a mi suegra 70 años aquí se la lleva enterrado el hombre no hace nada yo no soy una ave prisionera yo no soy un canario yo no soy un canario ni un periquito para que me tengan en una jaula no soy libre mira tengo alas como las palomas yo me voy me voy si ya te dije si tú le quieres seguir haciendo caso a tu vieja nunca voy a hacer nada y le vas a caer gordo a todo el mundo porque va a decir a ese vato la vieja lo domina que es feo wey que una vieja lo domina que te avienta risa con llanto es que porque me amenazas el pueblo me meto bronca con mi vieja me va a dejar no te deja nada como sabes no te deja y si te deja buscate otra mira a ti te van a venir dejando también si me dejan de vieja me busco otras viejas hay un chingo la neta y estoy feo pero me la consigo estoy feo pero me la consigo a ver cuando me mires así